Escuche, cuando hablamos por revelación, anda, aquí hay una persona que le dijo a Dios, Señor, voy para la vigilia, pero tú sabes que no puedo más, se escapó, tú sabes que mis fuerzas se agotaron, háblame Señor, no puedo más, necesito de tu fuerza, anda, que anda y anda, Espíritu Santo de Dios, tráeme esa persona aquí ahora, tráimela aquí, Espíritu Santo de Dios, yo no sé de dónde está, el Espíritu va a traer esa persona aquí ahora, anda, venga mamá, que nada más no es usted, el Señor me dice que hay otra persona y está ahí, usted una de ellas, venga, quédate ahí, porque el Señor me dice, cuando ella llegue pon tu mano sobre ella, anda, como que no puede más, recibe la vasalla, calla, sé, cuá, 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 ahí está, quito mi mano, pon tú la tuya Dios, sé, hay un fuego que te cubre, ahí está, yo no te he dejado, recibe, recibe, recibe ahora, en el nombre de Jesús, ahora Espíritu Santo de Dios, tráeme la otra, tráeme la otra, tráeme la otra, tráeme la otra, tráeme la aquí, tráeme la aquí, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, anda, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene, anda, revés, soco, toco, vaya, acá, 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 anda, párate ahí, párate ahí, levanta tu mano, ahí, dice el Señor, recibe ahora, recibe, algo que hay sobre ti, ahí está, sobre ella, ahí está, anda, pobre de Dios, sé, que vaya, recibe, recibe, soco, vamos, 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 seco es que te le, olvide ser que está cayendo por allá atrás, salga, 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 algo está sobre ella, ahí, hermano, ahí, salga allá, hay un poder sobre ella, soco, con tu madre más, si, que ven, seca, satáraba, soco, toco, vaya, anda, siento la gloria de Dios, siento el poder de Dios, a tu nombre sea la gloria, olvide ver que está lanzando allá atrás, salga, va a caer, es que eso se ha perdido en estos tiempos, le va a un salla, dale libertad, dale libertad al Espíritu Santo, dale libertad, arrebata tu bendición, peleale en esta noche, anda, peleala, 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 y no te la tengas, sacó, hueles, encomo a ellas, ahora va, soco, toco, vaya, olvídese, dejá por ahí, santa, candaleba, hasta cual espíritu, hurra, catarribas, sin callar, sacarle, tiempo difícil, tiempo peligroso, le ensaraban, soco, toco, vaya, quiero decirle algo ahora, escuche bien, ministro, palabra de parte de Dios, cuando nosotros analizamos de lo que es Jezabel, a Jezabel le encontramos en el libro de Reyes, adora mi alma, la gloria es de Dios, en muchos escenarios le encontramos, le encontramos cuando quiso tomar la viña de Nador, adora mi alma, la gloria es de Dios, le encontramos cuando Jezabel venía caminando, y ella se asomó por la ventana, y se pintó con antimonio, para que se pintó, para seducirlo, la pintura es del diablo, Dios no quiere la pintura en la iglesia, yo quiero una iglesia que se guarde en santidad, adora mi alma, la gloria es de Dios, re que me saco a Tancamaya, una iglesia que se guarde, que se guarde para él, o gloria al cordero, y hoy en día, o Jezabel no aparece en el libro de Reyes, hoy en día, aparece en Apocalipsis, oh, pero si murió el Reyes, y aparece en Apocalipsis, que aparece en Apocalipsis, ya no es Jezabel, es su espíritu, y ese espíritu de Jezabel, se está metiendo en las iglesias, adora mi alma, la gloria es de Dios, y hay que sacar, hay que sacar a Jezabel, de la iglesia, o doy al cordero, sierre que es de la evacuada, aquí hay gente que está diciendo, yo quiero que tú me uses Dios, anda yo te voy a usar yo te voy a usar largo camino te reta largo camino te reta Isabel tenía algo que no tan solo era la pintura era manipuladora controlaba acá no sabía de nada quien sabía era ella no ves cuando acá comienza a llorar porque Nabón no le quiso vender la viña anda cuéntate no eres tu rey y que hizo Isabel buscó testigos falsos que atestiguaran contra el hombre de Dios mandó a Lionel y lo mandó a matar santos y a Jesús hay algo que está sucediendo hoy en la iglesia nosotros los que predicamos estos tipos de mensajes nos llaman legalistas santos y a Jesús porque predicamos la verdad nos llaman legalistas ¿sabes por qué? porque hay un bando de atrapacheles santos y a Jesús que se han lanzado a la calle y han tomado el ministerio para lucrarse y Dios los va a llamar a cuenta lenzo coba la manzaya cierre que manzoto coba le se quete re venzo co toco maya aprende a defender de Dios le saco mal de manzaca coa así dice el Señor voy a hablarle esta noche con el que quiere escuchar el que tenga oído para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia amor a mi alma a la gloria a tu Dios si eres feliz respete el pecado oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia tiempo difícil tiempo peligroso que estamos viviendo mis amados santos y a Jesús ande hoy día así como va pasando el tiempo vemos como está la potasía mis amados yo quiero decirle algo en un momento estuve preocupado y llamé a las fotos y le dije hay oposiciones para la actividad pero hay victoria se lo dijo no se lo dije Dios me reveló que hay victoria y escuchen lo que le voy a decir Dios me trajo y me dijo hay una fuente de milagro le hizo como la manzaya hay una fuente de milagro y la primera actividad que tuvimos anoche ya lo pudimos ver santos y a Jesús como Dios comenzó a salvar las salvas como una señora que le dieron un derrabe que no caminaba como soltó todo y comenzó a caminar ahora viaron a la gloria te dio era solda y comenzó a escuchar también siquiera Cristo i stitchava hay una fuente de milagro sierra catarraba soco tocaba biaya i ya 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 Dios trató conmigo hay ministerios que se van a levantar leyes Para eso te he traído Así me dijo el Señor Amor a mi alma, la gloria de Dios Y esta noche Hay gente que está siendo restaurada Hay gente que está aquí Dios le está restaurando Así que no temas No te detengan Pero obedece a Dios Someteo pues a Dios Resistía al diablo Y de vosotros huirá Alabanza De vosotros huirá Saber Que es lo que está haciendo Mucho daño Dentro del pueblo de Dios Escuche esto que les voy a decir La ética buena La hermeneustica buena Todo eso La teología buena Porque no hay más que estudiar Las palabras De Dios Pero Se está metiendo algo Dentro del pueblo de Dios Satanás poco a poco Ha querido infiltrarse Y no se está permitiendo Que se le dé libertad El Espíritu Santo Presta atención Santo sea Jesús Y quiere Que nosotros nos acostumbremos A como A como Éramos De donde estábamos Cuando se iba a la misa Que estábamos ahí Que nos rompíamos un platico Santo sea Jesús Y al Espíritu Hay que darle libertad Hay que darle libertad En todo el sentido De las palabras Por eso dice No contriteis Al Espíritu Santo Con el cual fuiste sellado Y sabe Aquí ha conllevado eso Hoy en día Se está enseñando Que la gente Tiene que predicar Que tiene que quedarse Y esto Que tiene que usar La ética Mal amados El cordero de Dios Vuelvo y le digo La ética es buena Mi hermana Pero yo quiero Que ustedes queden claros Yo no sé Si a ustedes Pastores Le ha pasado eso Pero en mi país Muchas veces Se hace un programa El hombre hace un programa La secretaria Hace un programa Y muchas veces Cuando el Espíritu Santo Dice Yo no quiero ese programa Y él trae otro programa Adora mi arma La gloria de Dios Sea Cristo glorificado Por eso es que hay que hacer Lo que el Espíritu diga Adora mi arma La gloria de Dios Sea Cristo glorificado El primero En romper la ética Fue Jesús ¿Cómo va a ser predicador? ¿Por qué digo que fue Jesús? No era lícito Escupir en tierra Hacer lodo Y untarle lodo en los ojos A alguien que era ciego Y Cristo lo hizo Adora mi arma La gloria de Dios Lo que pasa es Que cuando Dios Te manda Hacer algo Tú tienes que hacerlo Si quieres obedecer a Dios Cierra Asaya Calla Ya, 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 ya Yo veo gente Caminando lejos Yo veo gente aquí Adora mi arma a la gloria de Dios, que Dios le ha marcado, que Dios le ha escogido con un propósito, pero Dios no quiere que te contamine, se fiel hasta la muerte, se fiel hasta la muerte, oh gloria al congelo, sin santidad, nadie verá al Señor, amor a mi alma, la gloria de Dios. La Biblia prohíbe el peinado tentoso, cuando una mujer se mete en un salón y se hace esos moños, esas cosas raras, ese peinado tentoso, sea Cristo glorificado, no varón que vamos a ver por qué se dijo, como que vamos a ver por qué se dijo, yo le voy a decir algo, yo voy a Cristo, el 19 del mes 8, del 1999, cuando mi vida no valía nada, escuchen pastores, cuando mi vida no tenía sentido, cuando simplemente de ser un pandillero era prófugo de la justicia, cuando mi cabeza tenía un precio, cuando se me buscaba para quitarme la vida, preste atención, en ese momento, siendo un prófugo, ahí aparece Jesús a mi vida, ahí tengo un encuentro con Jesús, sea Cristo glorificado, y cuando me conviento, no sabía de letra a mis amados, mi esposa sí, claro, ella es contable, ella sabe todos los numeritos, lo que ella va a liguar a eso, a las empresas, ella es contable, y yo decía, ¿cómo? ¿con quién Dios me une? me saca de las pandillas, alguien que no era nadie, no sabía ni siquiera leer, entonces Dios me enseña a leer, adora mi arma a la gloria a este Dios, me enseña lo que apunto, lo que coma, sea Cristo glorificado, se me revela, y me dice, te voy a llevar a predicar mis palabras a las naciones, a diferentes lugares, porque a través de ti muchos vendrán a mis pies, adora mi arma a la gloria a este Dios, solo quiero que prediquen mis palabras, solo quiero que no te contamines, alabamos el cordero de Dios, y me dijo, dile a mi pueblo, que el tiempo es corto, dile a mi pueblo, que vengo ya, dile a mi pueblo, que predique la palabra, dile a mi pueblo, que se guarde, o con el cordero, pero Dios hace cosas que a veces uno no entiende, un día voy caminando y escucho la voz de Dios, me dice el Señor, dile a mi pueblo, que me saque, y quien me está hablando, vuelve a la voz y me dice, dile a mi pueblo, que me saque, y digo, me estaría yo volviendo loco, y cuando vuelve a la voz, me dice el Señor, dile a mi pueblo, que me saque, ahí ya me molesté, en verdad me molesté, dije el Señor, que te saque, ¿para dónde? tú estás guardado, tú estás encasillado, ¿para dónde te van a sacar? ¿dónde quieres que te saque? y ¿sabes qué me dijo el Señor? dile a mi pueblo, que cuando vaya a la universidad, que me lleve a la universidad, dile a mi pueblo, que cuando vaya al trabajo, que me lleve al trabajo, dile a mi pueblo, que cuando se monten en el bus, que me lleven en el bus, que hablen de mí, que donde quieran que vayan, hablen de mí, dile que el tiempo es corto, adoran a mi alma, las glorias de Dios, cierra la saca, toda la jareta, no se sorprendan, esa llovinita es para que se vaya la pintura, esa pintura, adoran a Dios si puedes en esta noche, sea Cristo glorificado, alabanza, anda no te detenga, le sé que te re reizan, y caigan, para algo que trajo Dios, en esta noche aquí, cierra la saca, corra la jareta, acachachachai, clama, clama por tu familia, clama por ti, el tiempo es corto, el tiempo es corto, el tiempo es corto, anda muévete, dile al mundo que vengo ya, oh gloria a Dios, no te quedes cachado, no te quedes cachado, oh gloria al cordero, muchos, muchos serán engañados, tratas tú de no ser engañados, cierran a un saca, tala bajar en calla, achachachachai, predica mis palabras, predica mis palabras, oh gloria al cordero, anda ya un sacete, revenso con dos amayas, achachachai, ponte de pie, ponte sobre tu pie, no te detenga, el pueblo pasa aquí adelante, esas áreas no nos van a impedir, que Dios dé el trabajo, en Sanlaicay, Dios sabe lo que está haciendo, el Señor me dice, llama al pueblo aquí adelante, rescatorra, avanzada, rapidito, lendo, renaicam, saicam, pasa creyendo, que Dios lo va a hacer, hay ministerios ahí, shakatarra majana, no sé cuál de ustedes es, de los pastores, uno de ustedes, tiene un altar al lado, no salga cogiendo, que se mude el que tiene el altar, leite seiko, la puerta del ave, no prevalecerá en contra, la iglesia de Dios, que se mude el que tiene el altar, shakatarra majokotu kova, solo te frente a clamar, leite seiko, clava, leite seiko, y tarra majokotu, todo el que pasó creyendo, voy a orar, voy a orar, padre amado, los permitidos que este pueblo estén aquí, esta noche, todo el que tenga petición, shakatarra majokotu kova, todo el que te ha afectado de salud, y esa jardina no da la gente, padre, tú me enviaste a esta nación, fuiste tú que me trajiste, en el nombre de Jesús, te pido padre amado, así como el día, fue un hombre sujeto a pasiones, profetizó la seguida, tres años, seis meses sin llover, debía, enví esa lluvia a otro lugar, limpio el terreno aquí adentro, en el nombre de Jesús, yo te creo Dios, solo quiero dos, que se unan, te creen, y está hecho, llorando el todo, tira a un sojo, cierra tus ojos, levanto mi mano hacia el cielo, limpio el sueño, el que te ha afectado de salud, póngase en la mano, en la parte afectada, algo va a suceder ahora, en el saika, Espíritu Santo, mueve tu salando, ahora, mueve tu salando, libertando, Jesús, tú llevaste nuestra enfermedad, en la cruz del Calvario, y por tu chaga, por tu chaga, fuimos nosotros curados, se van las enfermedades, salen de los cuerpos, ahora, en el nombre de Jesús, saika, y el saco, saika, fuéntalo, fuéntalo, que no te vas a caer, saca, no te vas a caer, te loquitero, te vas a caer, en el nombre de Jesús, saca, ay, ay, ahí el pelín tocado, ahí está tocado, ahí está militrando, ahí está militrando, recibe, recibe, en el nombre de Jesús, recibe, recibe la fuerza, recibe, en el nombre de Jesús, Y tú que solo podías caminar con el batón Decides fortalezas ahora En el nombre de Jesús comienza a caminar Comienza a hacer lo que no podías hacer ahora Comienza a hacer lo que no podías hacer Camina, camina, camina Al que más que fuiste el batón Al que más que comience a caminar Cierra contra el dedo En el nombre de Jesús camina, camina Se fue toda la parálisis Toda la tropopsis, ahí está Venga lo que va corriendo, ahora va corriendo Maraón y San Juan En el nombre de Jesús Corre, corre, camina Mira lo que va corriendo El galón podía caminar Maraón y San Juan En el espíritu de tanto cantar Decides, decides Decides que el batón de Jesús Se le va a traer Que ahora desaparece De la vuelta Saca, 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 saca ¡Saca, saca, 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 s